Debemos tratar de obedecer y confiar en Dios, porque eso es lo que Él nos pide para podernos ayudar, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Si yo me aparto de la voluntad de Dios, si yo no le obedezco sus mandamientos, ¿cómo voy a pretender que todo lo que pase en mi vida sea la voluntad de Dios que me lleva a la felicidad? No hay manera que nosotros en desobediencia o en actos de rebeldía contra Dios podamos ver en nuestra vida milagros, porque si yo hago mi voluntad, daño el plan que Dios tenía para mí. Por eso, si estamos sufriendo por algo, lo mejor que podemos hacer es obedecerlo y dejar todo en sus manos, tratar de seguir nuestra vida obedeciendo sus mandamientos a una vida de fe y de entrega a Dios. Y así podremos asegurar que Dios va a dirigir nuestra vida, nuestros pasos y nuestro destino. Enmendemos el camino para poder estar seguros de que Dios dirige nuestro destino. El Señor en la Palabra dice que hay dificultades, pero que si confiamos en Él, Él va a dirigir el destino. También nos dice la Palabra, que confiando en Dios, todos los acontecimientos de la vida nos van a orientar hacia la felicidad. Por eso confiemos siempre en Dios. Cualquier situación difícil por la que estemos pasando, una enfermedad o una situación de pobreza o miseria, o esas dificultades con los seres queridos o con otras personas. Todo esto tiene un sentido, pero para poder hallar ese sentido, debemos vivir en obediencia a Dios. Señor, ayúdame a encontrar el sentido de las cosas y a comprender que Tú dirige los asuntos de la vida según su santa voluntad. Abandonémonos en obediencia en sus manos para poder ver sus grandes milagros. Señor, cambia mi corazón, que duda, que se deja llevar por el sufrimiento, por las cosas de este mundo. Señor, envía tu Espíritu e infunde tu luz en mi corazón y ayúdame para poder confiar en Ti siempre, para desprenderme de mis miedos, de mis perjuicios y de la falta de fe, y para entregarme completamente a Tu servicio. Señor, si actuáramos todos como Tú, todo sería diferente, todo cambiaría, todos seríamos hermanos, y el mundo sería como un paraíso terrenal. Señor, te suplicamos que transformes todo lo malo que hay en nosotros. A veces nos dejamos llevar por pasiones y por orgullo, y entonces nuestras palabras dañan a los demás, y no nos damos cuenta del dolor que causa una palabra. Señor, purifica mis labios y mi corazón. Señor, perdóname por todas las veces que te he fallado. Señor, perdóname por todas las veces que te he fallado. Señor, perdóname por todas las veces que te he fallado.